El día del difunto Salen a pasear todos los muertos juntos Salen a pasear todos los muertos juntos Muertos por aquí Muertos por aquí Muertos por allá Muertos por allá Muertos que muertos Muertos que muertos Muertos que muertos Muertos Con las tibias y los perones Con las tibias y los perones Hacen los lobatos lindos patinetes Hacen los lobatos lindos patinetes Huesos por ahí Huesos por ahí Huesos por allá Huesos por allá Huesos que huesos Huesos que huesos Huesos que huesos Con las cabezas de un rey sin fallecido Con las cabezas de un rey sin fallecido Juegan los muertos Un gran partido Juegan los muertos Un gran partido Cabezas por aquí Cabezas por aquí Cabezas por acá Cabezas por acá Cabezas, cabezas Guajajajaja Cabezas, cabezas Guajajajaja Por eso ¡Suscríbete al canal! Cabezas por ahí Cabezas por aquí